Es lunes y en latecla.info vas a poder ver las repercusiones que dejó el último de los tres debates presidenciales de cara al ballotage del 19 de noviembre. ¿Quién fue el ganador? ¿Cuáles fueron las repercusiones que dejó este debate en las redes? Todo por latecla.info. Además en nuestra nota de gráfica, ¿qué pasa con el espacio amarillo juntos por el cambio y la derrota que lo deja al borde del abismo? En latecla.info también vas a poder ver qué sucedió con el accidente aéreo de Villa Cañas, que dejó dos fallecidos tras la mala maniobra que desembocó en este trágico final con el avión estrellándose contra el piso y dejando de estas dos víctimas fatales. Todo esto y mucho más lo podés encontrar acá en latecla.info.